¿Qué tal a todos? Ya es más aquí de nuevo con vosotros desde el centro de Barcelona, Academia de Pique. Hoy quería hablar un poco de las rodillas en la subida, los cambios que experimentan y las consecuencias para eso, para facilitar un poco la transición y los primeros compases de la bajada. Una pregunta es otro día de un alumno que quería saber un poco cuáles son los típicos movimientos de las rodillas de los profesionales y la influencia de los cambios que experimentan las rodillas en la subida para lo que nos permite hacer en la bajada. Típicamente las rodillas en la subida, la pierna derecha tiende a perder entre 5 y 10 grados de flexión a lo largo de la subida. Así que su flexión inicial se pierde algo de la flexión, eso se ve en todos los grandes jugadores de todos los tiempos. La pierna derecha se estira a lo largo de la subida, esto sube, lógicamente sube el lado derecho. La rodilla izquierda, en cambio, tiende a doblar. Si hay 20 grados de flexión al principio, pues igual al final de la subida, pues esos 20 se convierten en 40. Entonces la rodilla izquierda duplica su flexión inicial, típicamente a lo largo de la subida. La derecha pierde entre 5 y 10 grados de su flexión inicial. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias para la inclinación de la pelvis al final de la subida? Si subo, si estiro mi pierna derecha, esos 5 y 10 grados, y doblo la izquierda, pues más o menos dos veces lo que estaba doblada al principio, veréis al final de la subida que hay cierto ángulo en la pelvis al final de la subida. El lado derecho acaba ligeramente más alto que el lado izquierdo, ¿vale? Entonces eso crea un poco de inclinación hacia el objetivo, ¿vale? Esa inclinación me ayuda, me sitúa, alinea el cuerpo de tal manera que me permite desplazar tanto la vía del cinturón como el nudo de corbata, aquí el micro, esos 10 centímetros más o menos hacia adelante que experimentan en la transición, ¿vale? Esa inclinación de la pelvis y así el torso permite, facilita, facilita ese ligero desplazamiento hacia el objetivo. Todos esos vídeos que he hecho sobre chafando la lata, aplastando las cucarachas, la sensación de comprimir el suelo, más bien con el pie, con las puntas del pie izquierdo, pues todo esto se facilita si al final de la subida, las piernas, las rodillas, pues han cambiado un poco su flexión inicial, ¿vale? Como hemos comentado antes, 5 o 10 grados de la pierna derecha, se pierde, ¿vale? Y se duplica más o menos la flexión inicial de la izquierda, ¿vale? ¿Cuáles son los músculos involucrados? Es más bien, las piernas están más bien reaccionando a cosas que han pasado más arriba, la acción, el protagonismo está más arriba, más en el estómago, los oblicuos, todos los músculos que rodean la columna, ¿vale? Y esos cambios, esas contracciones de los músculos en esa zona del cuerpo, pues provocan cambios en el tren inferior, ¿vale? Esos cambios que acabamos de comentar. Y aprovechamos esas delineaciones que creamos así a lo largo de la subida para poder encajar un poco las piezas en la transición. Esa sensación de desplazarse hacia el objetivo, la sensación de comprimir el suelo más bien con el pie izquierdo y no el derecho, y eso prepara el juego para las cosas que después tiene que hacer en la segunda parte de la bajada, que es la extensión, la soltura, la liberación del palo, ¿vale? Espero que esto ayude, las rodillas no se quedan así quietas, inmóviles, no. Las rodillas reaccionan a cosas que están pasando más arriba y tienen un papel importante para facilitar las piezas en la transición y así el resto de la bajada, ¿vale? Espero que esto ayude y muchas gracias, como siempre, por ver los vídeos y de aquí a poco estaré vuelto con vosotros. Adiós. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Si te ha gustado, hazme un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones, así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal. Y si no lo has hecho todavía, por favor, suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo. Muy bien, muchas gracias. Gracias.